El próximo 14 de febrero, los catalanes estamos llamados a las urnas. Vamos a decidir el gobierno de los próximos cuatro años. Es un derecho y un deber cívico. Es muy importante. Desde la perspectiva del sector sanitario, que es mi sector, el sector, Cataluña recibió las competencias en sanidad y salud pública en el año 1981. 40 años. Prácticamente la mayoría de este periodo de gobiernos nacionalistas. Y en los últimos 10 años, estos gobiernos han hecho importantes recortes en salud, aproximadamente un 15% y un 19% en gasto social. Hemos reducido los recursos humanos, prácticamente 1.000 médicos de atención primaria, camas, ucis, lo cual nos ha limitado para enfrentarnos al COVID. Acordémonos que las residencias sanitarias fueron duramente golpeadas y el 60% de los fallecidos lo fueron de residentes de estos dispositivos. No hay excusa. Los últimos 10 años, en Cataluña ha habido decadencia sanitaria, política, económica y una grave fractura social. Y después de 40 años, ¿por qué quieren gobernar una comunidad autónoma a aquellos que detestan las comunidades autónomas? Pues muy sencillo, porque quieren el dinero de ese presupuesto que supone 34.000 millones de euros. ¿Y para qué lo quieren? Si es Juntsper sí quien gobierna para romper Cataluña de forma unilateral y de forma rápida. Y si es Esquerra Republicana de Cataluña para romper Cataluña de manera lenta, ensanchando la base. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Una rotura rápida de Cataluña o una fractura lenta de Cataluña? Evidentemente, ninguna de las dos cosas. Lo que queremos es, el 14 de febrero, que vayamos a votar, vota partidos constitucionalistas para regenerar democráticamente Cataluña y para conseguir un consenso que podamos conseguir un gobierno con aire nuevo para Cataluña. Gracias. 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 Gracias.